En esta práctica vamos a estudiar carga electrostática y también vamos a analizar de qué forma se puede transferir. En primer lugar, es importante tener claro qué es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física de la materia. Esto quiere decir que podemos encontrar desde partículas hasta objetos que poseen algún tipo de carga eléctrica. Existen dos tipos de carga. Carga positiva y carga negativa. Esta propiedad se manifiesta por medio de interacciones. Dos partículas que poseen la misma carga interactúan repeliéndose y partículas con cargas diferentes se atraen. Estas interacciones se pueden apreciar si acercamos un peine cargado debido al frotamiento con nuestros cabellos a un trozo de papel. Lo que sucedería es que el trozo de papel se mueve en presencia del peine y esto se debe a la interacción entre las cargas del trozo de papel y la carga del peine. Una característica importante de la carga es que está cuantificada. Esto significa que la carga existe en múltiplos de una carga fundamental. Entonces, una carga Q será siempre igual a un número entero, N, por la unidad de carga fundamental representada por esta E, la cual es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. La materia puede poseer carga debido al fenómeno conocido como electrización. Sabemos que la materia está formada por átomos y estos están compuestos por electrones, protones y neutrones. Los electrones poseen una carga negativa menos E, los protones poseen una carga positiva más E y los neutrones no poseen carga. Consideremos ahora un átomo neutro de algún elemento. Este átomo tendría en su núcleo una cantidad de protones igual a su número atómico. En este caso, el número atómico sería igual a 3. Y ya que es neutro, debería tener esa misma cantidad de electrones orbitando. Si por alguna razón el átomo pierde un electrón, entonces se formaría un ión positivo. Debido a que posee un protón más que cantidad de electrones. Inversamente, si este átomo gana electrones, por ejemplo, que tenga cuatro electrones, entonces se formaría un ión negativo. Porque hay una cantidad de electrones mayor que cantidad de protones. Tiene una carga negativa neta. Entonces, a la pérdida o ganancia de electrones, se le denomina electricización. La carga eléctrica sigue una ley o principio fundamental de la naturaleza, conocido como principio de conservación de la carga, el cual establece que la suma de las cargas en un sistema cerrado es siempre una constante. Utilizando este principio y retomando el ejemplo del peine, lo que podríamos deducir es que la misma cantidad de carga negativa o electrones que perdió el peine es la misma que ganó el cabello. Si formamos un sistema cerrado, aislado, con el peine y el cabello, podríamos medir que la carga de ese sistema nunca cambia, incluso si frotamos el peine con el cabello. Ya sabemos qué es la carga eléctrica, vimos sus características y hablamos del principio fundamental que la rige. Ahora, vamos a definir a la electrostática como el estudio de cargas eléctricas en reposo y también podemos referirnos como carga electrostática a una carga eléctrica que se cuenta en reposo. También vimos que la carga se transfiere gracias al fenómeno de electricización y este, para fines de esta práctica, va a depender de los materiales. Por eso, vamos a clasificarlos en dos grandes grupos, conductores y aislantes. En los conductores, los electrones se mueven a nivel macroscópico, es decir, los electrones tienen libertad de movimiento por todo el volumen conformado de un material conductor. Por otro lado, en los aislantes, los electrones se mueven a nivel molecular, o sea, solo pueden moverse ciertos dominios del cuerpo. Una representación de estos dominios se puede observar en la figura del trozo de papel. Los dominios están dibujados en forma de óvalos. En los aislantes, los electrones no pueden moverse libremente en los dominios, por lo tanto, no pueden recorrer todo el cuerpo en cuestión. Ya conocemos la razón y algunas dependencias de la transferencia de carga. Ahora vamos a enfocarnos en los métodos. Existen tres métodos, fricción, contacto e inducción. La primera, como su nombre lo dice, se produce cuando hacemos frotar entre sí dos materiales. Por ejemplo, considere los materiales que se muestran en esta figura, material ámbar y material gris. Lo que sucede en el momento del frotamiento es que algunos electrones de un material se desprenden y se transfieren a los átomos del otro. De tal forma que al separar los materiales, estos se quedan con cargas netas opuestas. En este caso, el material gris pierde carga negativa, electrones, y el material ámbar gana esa carga perdida. Entonces, la carga neta del gris y ámbar es negativa y positiva, respectivamente. Vamos a profundizar un poco más sobre las dependencias de la transferencia de carga para este método. Al repetir la frotación entre los mismos materiales, descubriríamos que estos obtienen siempre el mismo tipo de carga neta. Esto se atribuye a la electronegatividad de los átomos o elementos que conforman determinado material, entendiendo que esta propiedad describe la tendencia de atraer electrones o ganar electrones. Por lo tanto, en este ejemplo podemos deducir que el material ámbar está compuesto por elementos más electronegativos que los que conforman el material gris. Adicionalmente, nosotros podemos consultar una serie triboeléctrica para determinar de antemano de qué forma se cargarían dos materiales al rozarlos. Esta serie es básicamente una lista en la cual, cuanto más baja es la ubicación del material, mayor es su afinidad de captar electrones. Los electrones en esta tabla se transfieren del material superior a un material que se encuentra por debajo de la lista. De forma similar a la fricción, pero más simple, la carga puede transferirse al contacto. Consideremos la siguiente situación. Tenemos dos esferas conductoras idénticas. Una de ellas tiene una carga neta positiva Q. tiene un déficit de electrones y la otra está neutra. Al contacto, la carga se distribuye uniformemente en las dos esferas por ser conductoras, ya que los electrones pueden moverse por todo el cuerpo. Algunos electrones de la esfera de la derecha pasan a la esfera de la izquierda. Al separarlas, estas mantienen la misma cantidad de carga por ser idénticas y por ser conductoras. Ahora pensemos en otro escenario. Una varilla de material aislante con carga negativa y una esfera conductora neutra. Podríamos obtener dos resultados generales después del contacto. En uno, la varilla se neutraliza y toda su carga se transfiere a la esfera. En la otra, los dos objetos mantienen una carga negativa neta, de tal forma que al sumar sus cargas, esta resulta en la misma que tenía la varilla antes del toque. La diferencia radica en que se toquen o no todos los dominios del aislante con la esfera. Por último, la carga puede transferirse por inducción de la siguiente manera. Tenemos una esfera conductora y le acercamos a algún objeto con carga negativa, por ejemplo, esta varilla. Esto induce que los electrones de la esfera que poseen ese mismo tipo de carga se alinean en el extremo más alejado de la varilla en la esfera. De esta manera, se tienen cargas iguales pero puestas en los extremos de la esfera. A esta realinación se le conoce como polarización y se dice que se ha inducido una carga temporal. Luego, al conectar un hilo conductor entre la esfera y tierra, sabiendo que la tierra es fuente y sumidero infinito de electrones, sucede que los electrones de la esfera viajan a tierra, que ahora se trata del extremo más alejado. Al quitar el hilo conductor y alejar la varilla, queda la esfera con un déficit de electrones o una carga positiva neta. Así entonces, se induce una carga permanente en la esfera. La electrostática y el estudio de los métodos de transferencia de carga han hecho posible el desarrollo de aplicaciones industriales, como la pintura por rociado y revestimiento con polvo, precipitación de cenizas, entre otros. Una vez que ya conocemos la teoría, es importante que veamos qué es lo que vamos a hacer en la actividad. Con la ayuda de una jaula de Faraday, un sensor de carga, equipo de adquisición de datos y una computadora personal, vamos a recolectar información sobre la carga de algunos objetos. Es necesario mencionar que la jaula permite medir sólo la carga de los objetos que se encuentren dentro de ella. Por lo tanto, podemos considerar su interior como un sistema cerrado o aislado. En la primera parte, vamos a analizar la transferencia de carga por frotamiento e inducción utilizando productores de carga de diferentes materiales. Frotarán entre sí estos productores y después determinarán qué tipo de carga obtuvo cada productor. En la segunda parte, vamos a observar lo que sucede cuando se transfiere la carga por contacto. Para esto, frotarán de nuevo los productores y luego tocarán con ellos la jaula de Faraday. En la última sección, validarán el principio de conservación de la carga, frotando los productores de carga dentro del sistema cerrado conformado por la jaula de Faraday. Esto es, a grandes rasgos lo que estarán haciendo en la actividad. Los detalles específicos de cada experimento los podrán consultar en el documento de la práctica.